Muy buenas, soy DoceRopG, hoy estamos en RAS, puto RAS, pero increíble de nuevo, vuelvo a estar en un vanilla, ¿vale? Voy a poneros el server para que sepáis cuál es. Estamos en Rustix, que es un server para jugadores solitarios, ¿no? Para que no hagan manada, no hagan grupos, ¿no? De dos en dos, de tres en tres. No se admiten ni duos, ni tríos, ni nada más, ¿vale? Only, o sea, solo. Vale, pues aquí estamos. Voy a explicar por qué estoy aquí. Estoy aquí porque ya sabéis que últimamente estaba jugando en Rust Akbar, ¿vale? El servidor argentino, aunque no sé dónde está alojado, pero a mí me da un ping bastante alto, ¿no? Me da entre 250, 300 y pico, ¿no? Depende del pico. Ayer me echaron un par de veces por ping alto, ¿vale? Obviamente los chicos no tienen la culpa, eso lo hace el servidor solo. Y, pues, me jodió bastante, ¿no? Porque me pillaron a medio de un raideo, me pillaron con las cosas encima. Pero, por suerte, pude volver a conectar y hacerme un home y olvidarme del tema porque ya me habían echado dos veces y no iba a perder el tiempo ahí, ¿no? Porque me pongo de mala hostia, ¿no? Obviamente si te quitan todo lo que llevas para raidear. Y encima no es por culpa tuya, ¿no? No lo has cagado tú. Simplemente te han echado por ping, pues te jode mucho más, ¿no? Así que no sé por qué me dio por venirme aquí. Parece que cuando te salen mal las cosas en modificado, acabas volviendo a vanilla, ¿no? Pensando, bueno, por lo menos un par de días de tranquilidad sin que me raideen. Y así ha sido, ¿no? Empecé haciendo esta base. Voy a bajar para enseñaros un poquito. Es un 3x3. Está Lely por ahí, ¿eh? Es un 3x3, ¿vale? Anoche dejé esto de madera y esta mañana, pues, obviamente había una pared quemada. Pero arriba no habían llegado, ¿no? Así que, bueno, en principio tengo esto montado que lo voy quitando cuando me voy. Y tenemos armario central, de manera que ahora mismo un jugador solo no podría entrar, ¿vale? Tendría que, bueno, ahora ya no se puede porque he puesto esta madera, pero bueno, lo podría quemar, ¿no? Esta noche había dejado esto sin madera y sin puerta, de manera que si hubieran venido dos, si hubieran podido bustear, llegar al armario, ¿vale? Porque como veis, a ver si puedo entrar bien, como veis el armario está aquí y, pues, lo hubieran podido hacer, ¿no? Pero me he fiado de que era un servidor para jugadores solitarios. Así que, bueno, ahí tenemos el armario. Ojo Lely, ¿eh? Me voy a esconder un poquito. O me voy a quitar el arma. Vale, imagino que ya me deja tranquilo. Eh, pues eso. Aquí tenemos el armario. Esto es como empecé. Me hice un cubo, ¿vale? Dentro del mismo cubo yo ya podía salir por arriba, ¿vale? Y cuando llegaba por fuera, pues, construía cimiento, escalera y lo volvía a romper para quedarme dentro, ¿no? Así empecé. Tengo aquí el horno funcionando. Estoy quemando metales. Aquí tengo algunas cositas, ¿no? Componentes que he barrileado. Estoy en una buena zona. Estoy cerca de la bola y hay un montón de barriles, ¿vale? Así que, bueno, tengo piedra, tengo madera. En la zona me refiero, ¿eh? No farmeado. Tengo de todo por la zona. Y, obviamente, estamos en un vanilla, ¿vale? Por aquí tengo más de... Tengo mil de madera, ¿vale? Gears. Aquí quiero hacer... Aquí quiero hacer, obviamente, una trampilla, ¿vale? Que la haré... Que se abra hacia la puerta, por si petan la puerta. Y yo estoy dentro, poder cerrar... O sea, abrir la trampilla y que les caiga la escalera delante y no puedan pasar, ¿no? Cosa que jode bastante. Ahora acabo de ver a Lely. Que creo que hace un momento lo estaban intentando tirar. Vale, pues eso. Tenemos esto aquí. Y tengo que acabar de pasar estas cositas a piedra, ¿vale? Como veis, hay algunas paredes de madera que no me preocupan mucho porque están bastante altas. Ya que hice el cimiento un pelín alto por lo mismo, ¿no? Porque no me acababa de fiar que... Bueno, aunque sea un server para jugadores solitarios, en un momento se puede hacer algún tipo de alianza. Y, pues, te raiden los dos, ¿no? Vale, pues así está la cosa. Por allí tenemos, nada, un cofre con comida. Aquí tenemos algo de equipación que he conseguido ya. Yo llevo una pitón. Y tengo esto que se lo quité a un pavo ayer. Yo iba a Naked con el arco y, pues, tuve la suerte de cargármelo. Luego, al final del vídeo, igual pongo la escena. Porque lo tengo grabado, pero no estaba grabando con la webcam. Así que igual la pongo por el final, ya veremos. Aquí tengo esto encendido para que vierais algo. Y por aquí, pues, tengo otro montón de materiales. Vale, entonces, lo que necesito ahora es piedra y madera. Para acabar de hacer, aunque sea esto, ¿vale? Quiero pasar esas paredes de madera a piedra. Necesitaría barrilear un poco para encontrar un poco más de cuerda. Que me falta, creo, cuerda. ¿Cuerda? Sí, creo que me falta cuerda para... Llevo dos de carne. Voy a dejar esto aquí. Voy a dejar esto y esto. ¿Vale? Platón de carne. También lo voy a dejar. Voy a llevar una venda por si acaso. Esto me lo llevo, pero no vale de nada porque está reventado. Vale, pues, salimos con la pitón. Y necesito piedra y madera. Y por allí, como veis, hay un par de piedras y árboles. Así que vamos a salir por ahí. En aquella dirección voy a apagar esto porque... Lo único que hacemos es llamar la atención aquí. Vale, pues, vamos dirección a aquellas piedras. Ya sabéis que los capítulos en Vanilla, pues, son de otra manera, ¿no? No sé, de hecho, a ver. No quiero deciros que va a ser una serie. No sé cuánto tiempo voy a estar por aquí. Igual mañana se me gira otra vez la cabeza, ¿no? Ya sabéis cómo soy y me planto en modificado otra vez. No creo, no, no creo, no. No quiero que os hagáis ilusiones porque... Pues eso, ¿no? Igual mañana se me va a la cabeza y me meto en modificado. Todo dependerá de lo tranquilo que me dejen por aquí o no. Si me dejan tranquilo y, bueno, voy haciendo y tal, pues igual me quedo unos días y saco unos cuantos vídeos. Joder, otro tanque de propano, tío, ¿en serio? Metal Fragments, vale. Pues eso, ¿no? Si me dejan tranquilo unos días y tal, sin raidearme, sin perder cositas... Ahí está Lely, ojo. Estaba cerquita, ¿eh? Vale, aquí tenemos un par de piedras. Yo espero que me dejen tranquilo. La primera noche la he pasado bien. He estado en otros servidores Vanilla y... La verdad es que me han respetado bastante, ¿no? Han llegado... Claro, yo creo que es por el hecho de que al ser solo, ¿no? Pues el admin estará presente de alguna manera y podrá ver qué cosas pasan. Y si hay alianzas y todo eso, pues me imagino que igual te echan o no lo sé, ¿no? La cuestión es que yo lo dejo ahí, el server, ya lo habéis visto. Por si queréis entrar, obviamente no podremos hacer alianza en ningún momento, pero... Joder, si queréis ser vecinos y tener tregua, ¿no? O lo que sea, o queréis intentar raidearme, pues aquí está. Además he enseñado cómo es la casa, así que estoy jodido, ¿no? Vale, pero bueno, esto es Vanilla, esto es Ras. En Moded yo creo que jode más eso, ¿no? Porque en Vanilla tienes que encontrar muchos huecos para poder raidear. Así que ahí estoy, ¿no? Si queréis venir, pues ahí está, Rustix. Creo que se llamaba, Rustix, sí. Y ya está, pues... No sé, el día de hoy vamos a hacer eso. Vamos a intentar mejorar la casita. Os vais a comer un montón de farmeo, que hay gente que le gusta. A mí personalmente, yo prefiero... Voy a ponerme el arma aquí, porque está Lely lejos. Cimiento de madera. El oso viene a por mí, sí. Vale, me he llevado un toque, pero bueno. Tengo un osito. Y he cogido dos piedras. Así que me voy a ir para casa en un momento. Me voy a chafardear esa casita. Tengo que cargar la pitón, ¿eh? Vale, voy a chafardear esta casita, porque tiene un cimiento de madera. Y es un vecino que está cerca, ¿no? Yo en Vanilla, ya sabéis que no hay TPs, ni historias de estas. Así que yo no pienso patearme medio mapa buscando... Vale. A ver, lo tiene de madera, pero... Y lo tiene tocado, ¿eh? Está abierta por arriba. Los tiene de madera, pero no se puede entrar, tíos. Porque es un cimiento muy bajito. Solamente ha cambiado a piedra por el que podrías colarte, ¿no? No lo ha hecho mal del todo. Vale, por aquí obviamente no te puedes colar. ¿Y tiene building? Sí, tiene building. Vale, pues... Vámonos a casa. Voy a... Como estoy un poco tocado, ¿no? Y no me fío. No hay mucha gente conectada. Pero bueno, ayer me encontré con 3 o 4, ¿no? Por la zona. A ver qué pone aquí. Vale, no pone nada. Bueno, pues me encontré con 3 o 4 por la zona. Como veis está minadísima de casas sin petar, ¿vale? Ahí tenemos una. Esa es la mía. Esta es una que hay en una cueva, ¿vale? Hay un montonazo de casas aquí. O sea, yo me subo al tejado de la mía y veo un montonazo. Incluso hay algunas ya que tienen muros de piedra y todo. Bueno. Aquí hay otro par, como veis. Está minado, ¿vale? Voy a entrar. Vale, y obviamente, pues todo esto de la segunda planta está genial, ¿no? Porque al ser un servidor solo, entre comillas, yo ahí, pues no sé. De momento no pongo la mano en el fuego, ¿no? Pues estoy tranquilo. Porque no se pueden bustear. Tendrían que petar armario y todo el rollo, ¿no? Así que, bueno. Eso hay que ir viéndolo. Vale, ya me he quedado sin piedra. Voy a dejar todo lo que he cogido así relevante. Vale, vamos a meter esto aquí. Y lo otro, pues me parece que por aquí tenía la piel, la tela. Esto lo podemos juntar. Vale. Estos 10 lo puedo meter aquí. Vale, pues tengo bastantes componentes para hacer equipación, ¿no? Tengo aquí esto. Tengo Swearing Kids 14. Ojo, que para ser un Vanilla, pues no está mal, tíos. Esto lo tiro porque no quiero los huesos. Ya lo sé. En Vanilla, pues pueden ser importantes. Pero es que la armadura de... Bueno, es que creo que la armadura... Creo que la armadura ahora ya no es... Ya no lleva huesos, ¿eh? Eso era para la antigua. Me imagino que será esta, sí. Vale. Huesos. Pero es que esto es una mierda, tío. Si ya la de madera me parece una mierda. Uno de cuerda y 300 de madera. No lo había visto, la verdad, porque no lo había hecho todavía. Pero bueno. Vale, voy a dejar todo esto por ahí. A ver, tanque de propano creo que tengo por aquí. Ya tengo cuatro. Pero, joder. Joder. Sí, señor. Sal de aquí, tío. Nada, pues salgo por el armario. Y quiero hacer... Esto no sé si lo he comentado antes. Vamos a ver. Voy a dejar esto aquí. Lo interesante. Vale. Y nos volvemos a ir a por piedra. Quiero acabar toda esa zona. Y esto lo quiero romper, tíos. Tanto el cofre como el horno. Porque podrían picar por aquí y subir. Y lo que hay que evitar es... Pues eso, ¿no? Que suban hacia arriba. Incluso yo creo que podría poner unas puertas aquí abajo. Para liarlos un poco. ¿Vale? Para que no sepan si ir hacia arriba o hacia abajo. Como vamos a intentar poner aquí una trampilla en cuanto tengamos cuerda. Pues eso, ¿no? He visto a Cod... Bueno, me enseñó, ¿no? Porque estuvimos jugando un día. Aunque no grabamos nada. Y me enseñó a subir de un cofre a una planta superior. Lo que pasa es que Cod tiene unas skills que te cagas, ¿no? Yo no lo conseguí. Me lo enseñó como tres o cuatro veces. Yo pensaba que solo se podía subir de cosas más altas, ¿no? Pero sí. Cod lo hace de una manera que sube. Así que me lo quiero cargar, ¿vale? Ya lo tengo vacío. Y el horno también. Me lo quiero cargar todo para evitar que puedan subir por ahí. Cosa que... Bueno. Igual hay otro puto pro en el server, ¿no? Y te jode vivo, ¿no? Por ahí. Así que venga. Vamos a ir hacia allí. Bueno, este capítulo es un poco raro. Ya lo sé. No hay... Bueno. No sé si va a haber salseo. Quiero decir. Igual nos encontramos con alguien. Pero como veis estoy aquí... Pues soltando la lengua, ¿no? Comentando la jugada. Y poco más. Vale. Vamos a ir hacia allí. Que hay un río, ¿vale? Y me parece que hay un oso allí. Vamos a ir hacia allí. Vamos a ir a mirar las casitas que hay por ahí. Voy a picar un poco de piedra. Y a ver si nos encontramos con alguien o no. Los barriles también. Me interesaría cogerlos. Este no mucho, la verdad. Pero bueno. Bueno, low grade. No está mal. Ayer estuve hablando con el tipo de esta casa. Era un tipo húngaro, creo. Y me dio el rifle. Bueno, el rifle guarrillo. Me lo dio porque quería hacer PvP de su casa a la mía. Y me dijo. Bueno, pues hoy quedamos no sé qué. Yo no sé si luego voy a estar por la tarde. Porque ha coincidido así, ¿no? Ayer estuve... Ayer pude jugar por la tarde y estuve. Pero bueno. Igualmente pilla un poco lejos, ¿no? Con un bolt. Igual sí que podíamos hacer algo. Pero el chico quería PvP. Estaba ahí. En que quería PvP de casa a casa. Y bueno, pues es lo que pasa en estos servidores, ¿no? Estuvimos hablando un rato. Bien. Cuerda. Solo una. Vaya putada por eso. Vale, otra de cuerda. Perfecto. De hecho entré un poco a su casa. Lo que pasa es que me dijo. No, no, sal. Cuando me fue a dar el arma. Me dijo. Sal, sal un momento. Pero vi que tenía como aquí una doble altura. Y luego escuché una trampilla y una puerta hasta llegar al loot, ¿vale? Así que... Bueno. Podría ser un objetivo. Vale. De hecho estuve... A ver. Vale. Swearing kit de puta madre. Estuve a puntito de cargármelo. Cuando me dio el arma. Pero pensé. Ah, tío. No seas tan cabrón. Está dado el arma. Y eso solo va a provocar. Está muy cerca. Y solo va a provocar que el pavo pues te tenga ganas y te quiera raidear como sea, ¿no? Así que me lo pensé mejor. Y bueno, pues... Pasé de ello, ¿no? Vale. Algo de madera. Esta casa estuvimos intentando mirar por aquí. Pero está cerrada toda y bueno. No sé si tendrá... Vamos a ver la estabilidad. 87, 87. Tiene paredes 86, 86, 86. Puerta 86. Pues no tiene paredes, ¿eh? Simplemente el armario que lo debe tener por aquí detrás. Bueno, sí que parece que tenga paredes por detrás. Pero bueno. Vamos a seguir a lo nuestro que es... Bueno, madera también necesito un poco, ¿eh? En aquella zona de las piedras... A ver dónde está que no me pierda. No, hacia allí. ¿Dónde era la zona de las piedras? Allí. Allí hay un montón de rocas, tíos. Porque ayer estuve farmeando por esa zona. Así que voy a ir hacia allí. Y de paso me voy a coger esta calabaza. Y me interesaría poner un horno de los grandes. Ya sabéis que en Vanilla, pues... No me gusta estar todo el día picando árboles, ¿vale? Así que estaría de puta madre hacerse un recintito. Pero, joder, es que ¿sabéis lo que cuesta pillar piedra aquí? De hecho, esa base del agua no la había visto. Pero es un poco... La idea es como la mía, ¿no? Parece un 3x3 o 2x2. Y la planta de arriba, pues no se ha forzado mucho. Porque, obviamente, si estamos en un server solitario... Pues... No debería pasar nada. No debería haber busteos ni cosas de esas. Pero bueno, vamos a ir a echarle un ojo. Y ya de paso... ¿Qué cojones, no? Igual encontramos alguna que... Podamos hacerle alguna trampilla o yo qué sé, tíos. No creo que nadie sea tan... Bueno... A ver, también debe haber algún novato por aquí, ¿no? No van a ser todos jugadores expertos. Vale, llevo dos de cuerda, ¿eh? Que me interesaba para la trampilla. Así que no me voy a matar mucho con pillar... Tres o cuatro piedras. Que justamente están aquí, las tres o cuatro. Voy a pillar estas tres o cuatro piedras... Y nos vamos a hacer la trampilla. Que es lo que me interesa hoy. ¿Vale? Para dejar eso bien protegido. Y ponerlo todo a piedra. Igual hago una puerta más o dos. Abajo para liarlos un poco, ¿no? Porque, obviamente, si las paredes... Van con dos C4s. ¿He escuchado algo o qué, tío? Si las paredes van con dos C4s... Y la puerta de chapa con uno... Obviamente, en Vanilla van a tirar a puerta de chapa. Casi nadie tiene puertas de Armored por aquí. Por las casas que he visto. Así que, bueno... Pero como no cuesta mucho hacer la puerta de chapa y el Codelock... ¿Vale? Que solamente necesitan madera y fragmentos de metal... Pues... Vamos a poner unas cuantas, ¿no? Para proteger la zona. Y nada. Esperando que no se alíen ningunos y me raiden. ¿Qué le vamos a hacer? Y la parte de arriba, pues, estaba haciendo... A ver, eso que habéis visto, que tenía dos ventanas... En realidad lo puse porque ayer, cuando me dio el arma el chico... Pues dije, ¿qué coño? Pues vamos a hacer un poco de salseo aquí, ¿no? Y nos reímos. Pero, eh... Al final me dijo, no, no, me tengo que ir... Quedamos mañana y hacemos... PvP desde casa a casa. Y dije, bueno... Ya tenía eso hecho, ¿no? Con un par de ventanas y lo dejé. Lo podía haber removido porque ahora, si no quiero ventanas... Me va a joder vivo, pero bueno... Vale, a ver, ¿cuánto llevo ya? Es que es una putada, ¿eh? Vanilla, tíos. La piedra escasea un huevo. Voy a ir moviendo porque nunca se sabe. Y podríamos ir mirando alguna basecica. Vale, llevo 1500 de piedra. Ya llevo un buen farmeo encima, ¿eh? He pillado un poco de todo. Vamos a ver si engancho algún componente más. Y me ha tocado... Bueno, lo habéis visto, ¿no? El traje este para ir... Metal Fragments. ¿Para qué quiero Metal Fragments, tíos? ¿Por qué me dais Metal Fragments? El traje anti-radiación. Así que estaría guay para ir a la bola. A ver si pillamos por allí algo guapo, ¿no? Vale, voy a coger esta última piedra. Está tranquila la zona. Voy a coger esta última piedra y voy a ir a echar un ojo a esa base, ¿vale? Que parece un 2x2 con puerta de chapa. Que, pues obviamente no vamos a poder hacer nada. Bueno, aunque no sé si podría hacer ya alguna carga. Si puedo hacer cargas explosivas, podríamos probar a raidear ya el primer día. No, no sé. Creo que son 5 cargas para una puerta. Hostia, hay otra piedra de abajo. No me la voy a dejar, tíos. Ya la pico. Ya que estamos aquí al lado, la pico y ya está. Pareció escuchar pasos, pero no. Vale, pues eso. Intentaré hacer alguna carga, pero no creo que haya ninguna base que esté totalmente abierta. Que no tenga dentro, pues un poco de jaleo, ¿no? De jaleo me refiero con que tenga una planta arriba ya, ya está jodido, ¿no? Si no tiene escaleras. O sea, no te vas a poner... Bueno, sí, a ver, la gente se pone a picar y tal. Yo es que vengo de modificados y pues hay cosas por las que me cuesta pasar, ¿no? O sea, hay cosas que... Sí, sé que tienen que ser así, pero no sé. Y más jugando solo, ¿no? Yo creo que aquí hay que acumular y hacerte tus cargas y tus rollos y ya está, ¿no? Esta, tíos... Esta tiene una planta. Vamos a echarle un ojo a esta. Bueno, el capítulo de hoy ya os lo he dicho, ¿eh? Esto es vanilla. Estoy grabando, pues eso. Lo que estoy jugando, ¿vale? No me jodas, aquí te han entrado, ¿no? No, no le han entrado, tíos. Es simplemente que no lo ha acabado. Vale, esto lo podríamos quemar y allí debe tener una puerta o como mucho dos. Así que esta podría estar guay. Podría estar asequible, ¿no? Quemar una pared. Y unas cuantas cargas para esto. Vale, pues tomo nota de eso. Voy a ir hacia casa. Vale, espero no encontrarme a nadie por el camino. Y si me encuentro a alguien, espero que sea inferior a mí. En posibilidades, ¿no? Ya paso de las piedras. Llevo... 2.600 de piedra. Llevo un poco de todo, ¿no? Llevo las cuerdas que me vienen bien. Voy a comerme esto. Que suba algo. Vale, pues eso. Esa base no tiene mala pinta. No creo que tenga gran cosa. A ver, esto es vanilla. Pero si podemos sacarnos un ray de hillo de la manga... Pues no estaría mal, ¿no? Aunque sea quemarle eso y ver si luego dentro tiene... Bueno, al ser un 2x1, pues igual tiene estabilidad, ¿no? Y ya, pues... Ya nos olvidamos, ¿no? Porque si tiene estabilidad dentro... O sea, si tiene 87 dentro, significa que tiene otra puerta dentro, ¿no? Aparte de la de fuera y... Ya serían demasiadas cargas. Vamos a mirarlo. Porque es que... Ya os digo, como yo no estoy acostumbrado al vanilla... Pues ahora mismo no me acuerdo... Oye, ¿dónde está mi base? Cojones, allí. No me acuerdo ahora mismo ni cuánto cuestan las cargas. Yo las cargas, normalmente, cuando me las encuentro por ahí en los modificados, las tiro. No las quiero para nada. Pero esto es totalmente, pues... Otra movida, ¿no? Esto es vanilla... Y es lo que hay. Y la bola está por allí, ¿vale? Así que, como tengo ahora el traje anti-radiación... Estaría guay... Pues mañana o algún día de estos... Ir para allá a ver si podemos hacernos... Algún arma decente, ¿no? Vale, vamos a ver. Vamos a entrar por aquí. ¿Y qué me queda por pasar a piedra? Casi nada. Un par de paredes. Vale, ya lo tenemos ahí. Vamos a ver. Voy a dejar esto por aquí un poco organizado. Porque tengo esto hecho una puta mierda. Vale, la piedra ahí abajo. La madera por aquí. Vale, vamos a ver. La madera la vuelvo a coger. Porque... Esto lo voy a poner otra vez en marcha. Voy a cargar todo esto. Al máximo. Me dejo esto por aquí. Y le metemos aquí... Bueno, esto... Tanto no le voy a meter. Por eso decía lo del horno grande, ¿no? Porque... Va gastando madera y, claro... Pueden meter muchas más cosas, ¿no? Así que... Por eso casi toda la gente se hace el horno grande. Pero es que yo sin recinto... Sin recinto para el horno, como que me da un poco de rollo, ¿no? Vale. Vamos a ver. Necesitamos una escalerita. Y gears. Y, en teoría, deberíamos poder hacer la trampilla ya. Si no me he equivocado en algo. Trampilla. ¿Qué me falta? Ah, vale. La escalera que se está crafteando. Jojojojo. 46 segundos. Vale. Esto se ha quedado bugueado. No sé qué ha pasado, pero bueno. No cuenta, ¿eh? Está ahí como en imagen, pero... No vale para nada. Vale. Pues vamos a poner la trampilla. Y... Voy a poner la trampilla. Y a ver qué más puedo hacer, tíos. De momento... Eh... ¿Cómo voy de sulfuro? Es que no sé ni siquiera... Si tengo sulfuro para hacer lo que... No. No tengo sulfuro. Tendría que quemarlo. Así que lo vamos a dejar para otro día, ¿vale? Porque, obviamente, ya habéis visto lo que tarda aquí en craftear cualquier cosa. No me voy a poner ahora a craftear pólvora y todos los rollos, ¿no? Hemos hecho un capitulillo, bueno, informativo, ¿no? Más que nada para saber... Para que sepáis que me he metido en un vanilla que no sé... Eh... Si voy a aguantar mucho, ¿no? Ya sabéis que suelo tener alergia a vanilla, aunque todavía no me ha salido la urticaria, ¿no? Y, eh... Bueno, pues... Igual, ¿no? Según se dé, si mañana vuelvo y... No me han raideado ni nada, pues... Oye, igual le cojo como emoción, ¿no? La verdad es que nunca había probado un server vanilla solo. Igual me acaba gustando y me quedo en vanilla. No lo sé, tíos. La cuestión es que, bueno... Voy a intentar craftear todo eso y a ver si para el próximo capítulo podemos ir a esa base y sigue igual, ¿no? Eh... Aunque, bueno, lo que sí que podíamos hacer... A ver, ¿dónde tengo los...? A ver, ¿qué me pide para el...? Vamos a ver. Déjame pensar un poquito. ¿Qué me pide para el lanzallamas? ¿Dónde estás, tío? Lanzallamas... Joder, que no lo veo. Lo han cambiado de sitio, que no está en armas ahora. Estoy flipando. ¿Dónde está el lanzallamas? Lanzallamas... Ah, vale, joder. Estoy topo, ¿vale? 15 de alta calidad, 6 metal pipes... Vale, los 6 metal pipes... Creo que no los tengo, así que... Estamos jodidos. Creo que tengo 2 o algo así y ahora mismo no sé ni dónde los tengo. Vale, tengo 3. Vale, pues tampoco podemos ir a quemar eso. Así que voy a dejar el capítulo por aquí. Voy a ir a farmear más. Voy a preparar un poco más la base. Voy a poner la trampilla. Así para el próximo capítulo ya lo veréis. Y con suerte... Porque un próximo sí que haré, ¿vale? Con suerte prepararé un poco de sulfuro y cosas de estas. A ver si podemos ir a raidear algo. O por lo menos intentarlo porque esto es vanilla. Y obviamente cuesta un huevo más. Déjame un like y todas esas mierdas. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.